Nos encontramos en el taller municipal de restauración, departamento dependiente de la Concejalía de Cultura, donde hoy presentamos una obra nueva restaurada, como veis a mis espaldas, es el cuadro del comandante de infantería Antonio Ripoll, una obra del pintor por tela, y como veis ha hecho un trabajo a la perfección de restauración, donde lo que creemos en definitiva desde el Gobierno es potenciar la gran labor que se hace en el taller municipal de restauración para poner en valor, dignificar y engrandecer lo que es todo el legado artístico que tenemos en la Pinnoteca Municipal para el disfrute de los cartageneros. Bueno, pues el cuadro comandante Ripoll, conocido en Cartagena por la calle que lleva su nombre también, se encontraba aquí en el Palacio Molina, en el taller de restauración, en bastante mal estado. Entonces hemos procedido a un reentrado del soporte, una limpieza de suciedad superficial, reintegración de preparación y película de color y protección final. Ese ha sido básicamente el proceso que se ha llevado este cuadro. Bueno, resañar que es un personaje muy conocido en Cartagena y curiosamente es un personaje que en sus muchas batallas perdió el antebrazo y ya de inválido se reenganchó poniéndose un antebrazo de aluminio que siempre había aguantado. Curiosidad de la obra. Es una obra de portera de rayera, de autor que tenemos bastantes obras aquí en la Pinnoteca Municipal. ¡Gracias! 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 Gracias.